¡Al güey! ¡Esto es un tema de éxito! Vámonos a seguir bailando sabrosos señores Hoy con las cumbias de estreno Hoy con el grupazo Hoy con el grupazo Suyay Hoy para todos mis chamacos locos ya presentes Así iniciamos nuestros segundos ex señores Se llama Fuego de Cumbia ¡Vamos a bailar! Así iniciamos jóvenes Vámonos a seguir bailando sabroso Las cumbias de estreno ¡Vamos a bailar! ¡No te confundas, parce! ¡Esto es un grupo! ¡Y sonido terremoto en Nueva York! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Que bailen los estrabos! Y dice, entre subidas y bajadas Todos mis chamacos locos No se andan con jaladas Hoy con sonido terremoto Apoyándole en sus tocadas Hoy para ese famosísimo Mugres Ese chato perro Diablo Fer Julio Chango Ese morongas tierno Pestes Ese Gabilán de noche Ese Gabilán Macquarro Ese Jorge Tanos Ese Nopal Lo rendí La hermosísima Janet Esa es Jessica Siempre con el poderoso de Nueva York La hermosísima Janet Interrumpen en silencio Cuando una boca está bailando Y yo siento por mis venas ¡Ajá! Toda mi gente de Paseño y Jersey Oye el acordeoncito sabroso Como el fuego de mi cumbia ¡Ajá! Como el fuego de mi cumbia Se llama fuego de cumbia ¡Sangre pura! ¡Vamos a bailar! ¡Canto se canta! Oye las guitarritas sabrosas ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Chulo los tambores! ¡Y pa' mi gente de Colombia! ¡Ajá! Y dice Hoy para los caracoles MP de Tlánipantla En especial para ese Buda Y familia De parte de Laura Edi Siempre apoyando al Poderoso ¡Ja, ja, 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 ja! Sonidos de Remoto Y dice Nueva York Para México Hoy para mis compadres Sonidos de la Nación Sonidos de siete potencias africanas Hoy para Marcia Celestino y Maximiliano Canino Sonido Nimo En Los Ángeles, California Vamos a bailar Pista llena Que bailen los destrovos Que bonita cumbia Oye el acordeoncito sabroso Oye mi raza Oye las cumbias sabrosas Y dice Toda la organización del barrio 14 Toda mi gente de Tuluquita la Bella Más se trae el lamento que hoy Hoy saludos para Ivonne Desde Pachuca, Hidalgo Vamos a bailar Fuego de mi cumbia Como el fuego de... Se llama fuego de cumbia A alegría nos viste Grupo Suyay Oye que sabor Que bonita pizza Hay metros de su cultura Dice Muchos dicen Uno, dos y tres Nosotros decimos Tres, dos, uno Como los novenientes catorce No hay ninguno Toda la 167 Siempre rifando Ese cholo Siempre firme el barrio Con su padrino Ya reportando Cumbia Como el fuego Lluvia de cumbiazos Hasta el cielo Con el sangre dura Que con la mento se canta Vamos a bailar Que ganaron el paso libre Hay metros de su cultura Como la del higio borique Se libra el lamento Que hoy No se han perdido Ahí están para todos los niños Sin amor Todos los González Voy Juntos como hermanos Hoy parece toro Ese miglin seco Ese coñaco gonzo Enay Peter Que famosísimo Temo Siempre con sonido Terremoto en Nueva York Oye las cumbias sabrosas Oye que sabor Sonido sabor latino Sonido de mi ran Sonido fantasy Hoy parece pinche gargajos Toda mi gente De Cholulita la bella Hasta ahí nada más señores La cumbia sabrosa Fuego Fuego de cumbia Música 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 Música